Pero un presidente investigado hasta en cinco oportunidades, tiene cinco investigaciones en el Ministerio Público, tres de ellos por actos de corrupción, por actos de corrupción. Entonces, vea cómo es que nos va a representar el presidente de la República ante el país, hermano de Colombia. Vamos rápidamente con el congresista Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular y que además ha sido elegido para que siga al mando de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido, congresista Ventura, a Exitosa. A usted, Karina, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Dígame, por favor, ¿por qué le negó el permiso al presidente de la República para salir hacia Colombia a la toma de mando del presidente Petro? Bueno, interesante su pregunta. Y es que todos los peruanos estamos a favor de defender la institucionalidad del Congreso de la República, del Palacio de Gobierno y de todas las instituciones propiamente. Pero lo que está haciendo, lamentablemente, nuestro presidente Pedro Castillo es justamente golpear las instituciones, la del Congreso, la del Ministerio Público, atacando a los medios de comunicación. Y él mismo, él mismo, el mismo presidente, está dejando, digamos, tirando todo al piso la investidura presidencial. Con actos de corrupción, con mentiras, con familiares cercanos al presidente de la República que estarían metidos en actos ilícitos, sus propios funcionarios, estamos hablando mal de esa gestión presidencial. ¡Exitosa! Estamos en un caos político y jurídico que el mismo presidente nos está llevando a ello. Es más, señorita Carina, el artículo 110 de nuestra Constitución Política hace mención de que el presidente de la República personifica a la nación, personifica, representa al país, pero un presidente investigado hasta en cinco oportunidades, tiene cinco investigaciones en el Ministerio Público, tres de ellos por actos de corrupción, por actos de corrupción. Entonces, vea cómo es que nos va a representar el presidente de la República ante el país, hermano, en Colombia. Si el presidente de la República está transgrediendo todas conductas de moral, de ética, él debe ser el ejemplo de respetar todas estas conductas que están de acuerdo. Muy bien, pero sus detractores congresistas dicen, ahí en el Congreso de la República, que en realidad el Congreso lo hace con ánimos de vengarse, y además también de que esta es una oportunidad para hablar con otros presidentes y además hacer, no sé, ciertos acercamientos que nos pueden ayudar en la reactivación económica, por ejemplo, en los lazos de amistad con Colombia, y hacer planes con otros países de Latinoamérica. No, no, aquí no hay ningún ánimo de venganza, todo lo contrario, durante todos estos meses, un año prácticamente, hemos pedido al presidente de la República que él designe a ministros idóneos, a funcionarios competentes que cumplan con el currículum establecido, pero el presidente ha hecho todo lo contrario, inclusive ahora con investigaciones como el rector del Ministerio Público. Aquí no hay ningún ánimo de venganza, al contrario, desde el Congreso de la República hemos enmendado varias veces los errores del Ejecutivo. Yo creo que es un mensaje erróneo que algunos congresistas vienen lanzando ante la población de que hay un ánimo de venganza, y eso es totalmente falso. Y además, la segunda parte de mi pregunta fue que ustedes cortan la posibilidad del presidente de la República de hacer relaciones internacionales, de ver por el bien del país los negocios que él puede hacer en los pasillos de estas instituciones. Sí, eso es perfectamente atendible, siempre y cuando el presidente dé la seguridad jurídica, dé la seguridad política, social, a todos los que quieran invertir en el país. Pero el presidente de la República, y bueno, felizmente ya no está Aníbal Torres, ellos se han encargado de ahuyentar toda inversión en el país. Vean nomás los conflictos sociales en el interior del país por estas sierras de varias empresas mineras, que justamente son los que aportan de manera legal para contribuir al desarrollo de todos los peruanos. Pero lo que han hecho es totalmente desacertadas opiniones, desacertadas actitudes confrontacionales del presidente, del mismo ex-premier Aníbal Torres. Entonces, ¿qué empresario va a querer poner los ojos en el país si estamos viviendo un caos político y jurídico que nos está llevando el propio presidente? Entonces, es un engaño, muchachos, que el presidente iba a tener relaciones estrechas con Colombia. Pero ustedes son también testigos de que el presidente lanza mensajes populistas y al día siguiente en su accionar es totalmente cero o todo lo contrario, en contra de todos los peruanos. Entonces, ¿usted no cree que él iba a ir a hacer relaciones internacionales, que más bien nos iba a ir a dejar mal parados porque dice una cosa, viene, regresa y hace otra? Pero en el ámbito político, si él se iba, porque también hay congresistas que dicen que no le han dado este permiso, la oposición no le dio el permiso, por el miedo a que se vaya, que pida asilo, que se fuge. Si él se fugaba o si es que no regresaba a tiempo, se le vaca y ya no tenemos a Pedro Castillo. Claro, y a ver, para tener un contexto de línea de tiempo, cuando comenzó el caso de la investigación zarratea, muchos decían de que no, no, eran visitas que hacían los funcionarios para tratar temas de índole personal, familiar, porque conocían en Antechota, de Cajamarca. Luego el mismo exministro Carrasco Millones dijo que no, que él había asistido a altas horas de la noche en la casa zarratea para tratar temas de Estado. Desde ese momento entran en contradicciones, luego hemos tenido conocimiento de Bruno Pacheco, con los 20 mil dólares del sobrino Fray Vásquez, que abría la puerta de Zarratea, y luego hemos descubierto toda una red criminal, toda una organización criminal, donde el presidente Pedro Castillo sería el cabecilla de esta organización criminal. Y hemos advertido luego de ello, de que habría posibles fugas de Juan Silva, el fray Vásquez, el sobrino del presidente, y nadie decía nada. El Ministerio del Interior cerrado, migraciones también callados, y mira lo que ha sucedido, todos han estado fugados. Entonces ahora tenemos ya a colaboradores eficaces que justamente eran manos derechas desde el presidente de la República, y ese es el temor ahora de que el presidente salga y ya no regrese, pese a que estamos advirtiendo desde ahora. Muy bien, pero hay todo un movimiento que busca la vacancia, y es más, les dicen los oficialistas a la derecha, vacadores. Entonces él se va y el paso siguiente es la vacancia, inmediata. Perfectamente sería factible, y eso es una herramienta constitucional, ilícita. Lo que hay que hacer es un mea culpa también, de que antes lo que se ha hecho es, erróneamente se ha pedido la moción de vacancia sin tener los votos de los otros congresistas. No nos olvidemos, Karina, de que todavía en el Congreso hay congresistas que están protegiendo estos actos de corrupción del presidente de la República, porque algunos, algunos congresistas inclusive han votado en contra del informe final que nosotros hemos emitido en la Comisión de Fiscalización. Entonces aquí hay que hacer un mea culpa de todos los congresistas que sí queremos luchar contra estos actos de corrupción, que sí queremos defender al país, pero hay algunos congresistas que con sus votos siguen protegiendo los actos ilícitos, los actos deshonestos del presidente de la República. Una pregunta ya para cerrar. ¿Usted qué espera del próximo gabinete? ¿Cree que será más de lo mismo? Félix Chero dice que no descarta como premier a Bexy Chávez ni a Alejandro Salas y que le ha pedido él, él le ha pedido, no al presidente de la República, sino él le ha pedido a Aníbal Torres que se quede. Bueno, sería importante de que el nuevo Consejo de Ministros esté pues en manos de una persona que sí llame a consenso, que sí llame al diálogo y que no se nombren a, que no se designen a ministros que han sido censurados, que han sido cuestionados, porque nuevamente estaríamos en el círculo vicioso de tener a esos personajes involucrados en actos de corrupción, con procesos administrativos y hasta con sentencias. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias a Héctor Ventura.